El pasado, la semana pasada se dio este fenómeno, ¿no? En el sur de la Argentina. Sí, este fin de semana estaban pronosticadas inclusive hasta el día de ayer, pero dicen que se pueden extender hasta hoy inclusive, porque es un fenómeno, mirá qué precioso, en Ushuaia es donde mayor se vio, y también en la Antártida, en la Antártida y en Ushuaia es por primera vez que se han visto estas auroras, mirá lo que son, esas combinaciones de colores entre verdes, y uno dice, fucsia, claro, rosado, violeta, también girando a rojo en algunas ocasiones, la verdad es que maravilloso, mirá, mirá esa combinación. Qué impresionante, ¿no? Es muy bonito. Claro, uno por ahí dice que me tengo que ir a Noruega, Islandia para ver qué fenómeno. Dinamarca, que son los lugares que generalmente, Alaska, son los lugares donde generalmente suceden, y esta vez, toda, durante estos días, desde la semana pasada hasta este fin de semana, se han visto en lugares poco comunes, en España inclusive, que ha sido también toda una revolución, en lugares que jamás ha sucedido, y esto es porque hay una intensa actividad del sol. Mirá este paisaje. Qué loco, ¿no? Son partículas que emanan el sol y que al contacto con la atmósfera producen estos colores, y la verdad es que es un espectáculo astronómico maravilloso, pero en realidad se debe a que hay una intensa actividad del sol por estas tormentas que han sido registradas en estos últimos días. Ya estaba pronosticada esta tormenta, inclusive en este programa también lo hablamos, y esto se expande a la Tierra. Por supuesto que es peligroso, y están mirándolo muy atentamente los científicos en cuanto a la intensidad de esta tormenta, porque ha sido una de las más magnéticas de los últimos años, y es por eso que hay una alerta en esta situación. Mirá lo que son estas, estas se han registrado ahora en Estados Unidos, mirá por ejemplo, esa es... Qué belleza. Y uno ve, dice, qué maravilloso que es esto, ¿no? Tengo gente conocida en Nueva Zelanda viviendo también y allá también. Y se vieron, claro. Eso fueron, bien al sur, como nosotros. Sí, se vieron todos en las zonas polares, tanto del norte como del sur, y eso es maravilloso. Mirá esa, esa es de Alemania. Lugares que nunca han... Según la NASA, el campo magnético alrededor de la Tierra nos protege de la mayor parte de la energía de las partículas que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Pero cuando sucede este tipo de magnetismo por la causa de estas tormentas, al chocar estas partículas por la atmósfera, se producen estos colores, y es por eso que se llama una eyección de masa coronal, donde el sol arroja una enorme burbuja de gas electrificado que puede viajar a través del espacio a altas velocidades, de acuerdo a lo que dicen desde la NASA. Entonces, al chocar con el oxígeno que emite una luz verde y roja, el nitrógeno brilla intensamente azul y púrpura, y por eso que se originan estos colores maravillosos. La verdad, divino. Para los pueblos aborígenes, aquellas zonas, en aquel momento, esto guardaba toda una simbología espiritual. No sé si han visto alguna vez la película Tierra de Osos de Disney, que ellos son esquimales y que están los osos también, y que ven, ellos dicen que estas son las luces que tocan la tierra, y justamente allí es donde encuentran a sus seres queridos del pasado. Claro, cuando muere un personaje, según ellos se trasladaba a ese cielo de colores, reflejando un poquito toda esta simbología espiritual que tenía para los esquimales en ese momento. Tal cual. Tanta explicación científica no la encontraba, no la había. No, más o menos. No sé, qué será esto, tal cual. Me encantaría ver este fenómeno. Es impresionante, mirá esa imagen. Es lindo, muy bonito. Hecho artificialmente y esto es todo natural. Y las redes se han inundado de estas imágenes, inclusive algunos ya sabían que se iban a producir y han viajado al sur del país para simplemente poder observar este fenómeno que es inusual y que la verdad es que no se sabe si se va a volver a registrar al menos en nuestra zona. En la Antártida sorprendidísimos porque también nunca había ocurrido y hasta que no vuelva a suceder una tormenta de estas características es difícil que se vuelva a producir en estas zonas. En el norte pasa mucho más seguido, de hecho ellos tienen como todo un turismo acudado a esto, ¿no? La gente viaja de todas partes del mundo a hacer turismo de auroras boreales. Y se quedan ahí como en esos domos que hemos mostrado acá. Pero imagínate, a cielo abierto viendo esto. No, no, un flash. Carísimo, un turismo súper caro. Pero qué lindo sería verlo. 9, 17 minutos de la mañana. Parte de los temas que tenemos para compartir con ustedes estas imágenes tan bonitas que surgieron a lo largo de la semana.